y qué tal amigos de youtube cómo están vamos por el capítulo número 13 empezando en la tercera zona de todo el juego que es la isla de habernos acribillado al enanito del salazar entonces en este como dije en el anterior capítulo pues no guardé nomás termino el título porque quería guardar mejor aquí adelante y no sé por qué quería guardar aquí adelante aquí en este bubonero que va a estar aquí y para este punto creo que luego de reparar todas mis cosas voy a juntar dinero y voy a comprar la killer 7 ya que lo voy a utilizar pues con causer más adelante pero de una vez la voy a comprar para empezar a acumular una que otra balita de magnum tal vez la use contra algún jota jota o contra algún ah bueno toritos ya no hay aquí en todo lo siento solo contra esos así que pues voy a vender todos mis tesoritos todo lo que tenga adquirimos la magnifica killer 7 y vamos a ver si nos alcanza para alguna mejora de potencia que creo que todavía no porque si son algo caritas las mejores de potencia de estar y pues por el momento y creo que ya hay una mejora de maletín pero pues como me alcanzó el dinero y como no me di cuenta porque la verdad no me he dado cuenta en ese momento que ya estabas a mejores maletín pues ni siquiera la la compraré por los próximos capítulos creo y que otra cosa iba a comentarles que ah no se no se se me fue pero de que bueno aquí fue donde regresamos el otro guardao que fue el séptimo tau no se creo que el séptimo ese fue ah si de que compre el diagrama de granadas de potencia que pues ya para este punto pues en algunas zonas nos van a en dos zonas en específico nos van a servir estos granaditas así que pues de una vez compro eso así que pues esta primer zona la haremos sencilla casi que todo corriendo pues a mi siempre me me pilla este enemigo que está ahí enfrente por la ventana así que esta vez me quedé esperando ahí agachado a ver si me se daba cuenta que estaba ahí o no entonces esperé para que se fuera y así no alertar allá rápido a todos los que están ahí para venir directamente aquí desactivar esta torreta y luego nos vamos a ir por la otra que nomás bajar aquí y pasar la ventana creo que ya pues de ahí ya me detectaron aquí estaba teniendo problemas técnicos con mi control que se mandaba desconectando así que está arreglándolo y pues ya para este punto es donde ya se darán cuenta no sé si se podría pasar más para acá sin que se den cuenta pero sería de intentarlo pero por el momento iba algo sigiloso ahí así que pues no sé si se podrá mejor que eso así que vendremos rápidamente a esa torreta la desactivamos y rápidamente nos regresamos por todo el caminito que veníamos y pasamos de esos enemigos no los quise matar va a agarrar esa hierbita roja que muy importante nos puede servir allá atrás hay un tesorito si no esté mal pero es como quiero pasarme esto corriendo y sin recibir lo menos de daño que pueda hacer entonces mejor ni me arriesgo ir por ese tesoro y aquí igual vamos a pasar corriendo solo aproveché a dispararle los barriles para pasar agarrándolos y pues ese maldito me pegó con su bar electrificante así que pequeños daños y si podemos o si no podemos pasar pues utilizamos la escopeta para stonear a más del mundo y en esta zona se va a matar a algunos y así como a este pues que se puede matar silenciosamente y fácilmente y aquí podríamos tirarnos de una vez a correr hasta la puerta que está allá más adelante pero voy a agarrar un tesorito que está aquí adentro que no lo necesito en realidad pero pues me surgieron las ganas de ir por ese tesoro y que pues el primerito fácil de matarlo ahí siglosamente no se da cuenta y de aquí y de aquí hay una hierbita maría a la izquierda luego le disparamos este bidón que pues como ven creo que no se alertan porque no escuché que se alertaran así que como hay mucho problema en creer que por explotar el bidón nos van a escuchar y como dije vine por este tesorito que es ese gato pero ya aquí ya nos estaba esperando uno así que no sé si fue que se alertó por el bidón que exploté por el río que hizo o no sé o simplemente andaba patrullando por ahí no yo creo que sí se alertaron porque estos dos que están aquí de escudo siempre están allá más adelante así que pues les hacemos un par de quiebres aquí derecha, izquierda, izquierda y todo nos los pasamos y aquí no nos preocupamos por el de lanzacohetes ya que nos venimos por esta cuevita y pues ya para cuando dispararan estaremos a cubierto y los dos pues les explotamos el bidón que tal vez sería mejor esperarse un poquito más digo a que avancen un poquito más y se peguen al bidón para que les haga mucho más daño o los tire pero yo le disparé inmediato entonces les tuve que disparar después otro poquito y en esta área va a haber otro lanzacohetes que pues me gusta eliminarlo de una vez desde aquí o podrían tirar unas granaditas ahí ya que hay otros enemigos y es porque aquí hay otro tesorito que es uno de los más importantes ya que es la coronita que cuando le metamos todas las gemas nos va a dar 100.000 pesetas tampoco creo que lo necesito pero porque ya voy bien de todo lo que llevo pero un tesorito nunca viene tan mal entonces y no tan difícil de agarrar ya que solo estaban estos enemigos el del lanzacohetes que tal vez si es un poquito peligroso pero nada que no podemos solucionar con un par de balazos y pues recaudamos más recursos y venimos por esta coronita que era el objetivo de venir a esta área si no estuviera esta corona aquí pues hubiera sido yo de largo o si no me interesaría o no fuera tan necesaria pues no se puede pasar de largo directamente aquí adelante en esta puerta pero va a haber una trampita así que ojito con esa trampa y aquí ya estamos en la zona donde tenemos que subir a activar el interruptor que está de arriba para que nos pueda dejar abrir esa puerta y aquí andaba perdido porque no sé por qué me perdí ya he pasado aquí varias veces y no encontraba las pinches escaleras bueno las escaleras las derradas para subir entonces hasta que por fin las encontré aquí también esta trampita que no la desactivamos ni nada nos pasamos abajo de ella ya que nos va a servir pues tal vez para eliminar algún enemigo que se venga corriendo hacia nosotros que pues es lo que voy a hacer entonces matamos silenciosamente a ese y aquí pues mi gran idea era tirarle una granada ahí a esos dos o a ese pero no a las estupideces que yo hago que es que no pasó por la ventana y simplemente nada más me estalló entonces me hice más daño me los alerté y pues bueno ya no hagan esas cosas y aprovechando pues dije vamos a utilizar la bombita esa que está ahí bien los habría podido matar con un achicado pero dije voy a utilizar esta bomba entonces venimos aquí abrimos la puerta y ya podemos regresarnos sin que se nos olvide pasar por estos casilleros que están aquí que tienen balitas así que nos viene bien ya que de escopeta pues no vamos tan bien de balas ya que así que ya no tenemos y luego toda esta zona pues ah no todavía no hemos llegado a la zona que estaba pensando aquí es donde miramos que Ashley está allí entonces aquí esta parte hay un torito y este que podríamos pasar corriendo pero quería matarlos y en realidad quería matarlos sigilosamente ya que pues he visto algunas veces algún otro video en internet o algo así de que si se puede matar sigilosamente ese y el torito pero a mi nunca me sale siempre me tiro con cuidado para que no me escuchen y pues siempre cuando ya caigo en esa zona pues el enemigo ese de la barra eléctrica de la así de la barra eléctrica ya se voltea directamente hacia a mi así que pues no sé si por qué no me funciona y pues los matamos fácilmente como ven ahí utilicé mi killer 7 no era necesaria pero pues tenía ganas de estrenarla con el torito que había dicho que no aparecían toritos pero en realidad sí aparece un torito entonces esta zona se la pueden pasar corriendo o matar a los enemigos yo pues no tenía ganas de matarlos así que un poco de otro disparo ahí para estunearlos o para quitarlos de las puertas y nos venimos directamente en todo este corredor que pues vamos a pasar corriendo todo aquí aquí hay una granadita así que pues importante pasarla recogiendo y aquí adelante está el que nos sale en llamas así que pues solo tenemos que hacerle una mague y los quitamos aprovechando lo que él pasa corriendo pues venimos a agarrar este este tesorito esta lágrima de índigo que estaba ahí y aquí con este bubonero pues no vamos a hacer tantas cosas solo reparar nuestras cosas y vender uno que otro tesorito como podrán ver todavía llevo ahí un el rinoceronte escarabajo creo que se llama algo así que conseguimos en el castillo que no lo quería vender no sé creo que me acompaña y me da suerte para hacer este reto así que pues ahí lo dejamos en el inventario y bueno es la zona de los regeneradores que es una vez más no sé por qué en esta partida me andaba perdiendo en algunas zonas así como aquí me perdí ahí por un momento iba para donde estaba el congelador y les dije ah no aquí no es no sé por qué me estaba fallando la la memoria del camino así que pues tenemos que ir a ese a esa palanquita para activar la electricidad de este lado y importante abrir esa puerta ya que pues por ahí pasaremos cuando vengamos de regreso también aquí importante porque va a haber un spray así que entrar antes de pues de de abrir la otra puerta ya que después de que abramos la otra puerta nos va a estar ya persiguiendo el regenerador así que nos echamos este puzzle que pues ya ya los tengo y no he hecho lo que ya pues les he tomado foto o ya me sé las combinaciones para no estar perdiendo aquí uno que otro minuto tratando de adivinar o viendo como es que se hace la cosa así que aquí nada más pues es entrar por la tarjetita y aquí ya nos va a estar esperando el regenerador que le un balazo en la pierna para hacer que se vuelva menos difícil escapar de él y aquí entrar por este lingote de oro que es importante y aquí no sé por qué pero me dieron ganas de andar matando a este regenerador acuchillado ya que se puede no es necesario ni ni diría que lo que lo hagan la verdad o que lo intenten porque es solo perder como un minuto o dos y como ven también vida o la o la resistencia de nuestro chaleco antibalas de aquí pues si pega duro este 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 regenerador y se pueden hacer parry de sus golpes pero a mi no me salió ningún parry la verdad creo que tal vez porque tienen que ser muy perfectos así que pues ahí lo andamos acuchillando creo que tiene como tres corazones este o cuatro creo que voy contando dos que lo voy matando que lo voy destruyendo así que ni tan difícil así que pero como pueden ver mejor no intentarlo y menos así con cuchillo porque así se lleva uno sus sus manotadas de este regenerador y nos hace gastar varias salud que si andamos muy mal de salud pues mejor ni intentarlo ahora si tenemos algo de saludo o varias hierbas para currarnos pues se puede eliminarlo así que aquí tenemos que venir por la palanca otra vez para activar la electricidad del otro lado para poder ir hacia el congelador como digo yo aquí me andaba perdiendo entonces activar la electricidad porque si no la activamos pues no va a estar disponible esta esta cerradura para que pasemos la tarjeta y aquí tenemos que subir de nivel la tarjeta nivel 2 y mientras la sube o le cambia el nivel a esta maquinita nos va a salir este regenerador que aquí estamos más más en problema ya que estamos encerrados con él así que como siempre un disparito la piernita y aquí este otro puzzle pues para entrar allá donde está una metralladora que es la L5 no recuerdo muy bien como se llama así que pero es la otra metralladora entonces así se llamaba así entonces quise entrar por ella para luego pues venderla y sacar ahí un poco de dinerito así que me la puse aprovechando que tengo un par de balas de esta arma pues me la voy a equipar y nos las vamos a gastar contra el regenerador este ok la verdad se sentí feo aquí dispararle porque pues acostumbrado a la metralladora la chica son balas infinitas entonces como que oh que rápido se me acabaron la munición y como en realidad si tiene poquitas municiones entonces sentí bien raro así que pues lo consiguiente es que solo andar tirando las patas a este regenerador cada vez que se regenere y pues podríamos estar solo dando vueltas ahí en toda en todo eso como digo me sigo perdiendo aquí no sé que me pasaba en esta partida me andaba perdiendo en esta área los regeneradores literal es la primera vez que me pierdo en estas cosas bueno aparte de la primera vez que jugué el juego verdad porque ahí ahí también obviamente iba a ser perdido porque era la primera vez que pasaba la zona pero íbamos a andar al mapa que ya pasando esta parte no nos preocupamos del regenerador regenerador como me cuesta decir esa palabra regenerador que pues andaba persiguiendo ya que en esta zona no nos va a llegar y estos dos que están aquí se pueden matar sigilosamente solo esperamos a que pues este esté dando la vuelta allá por la derecha mientras vamos bajando las veraditas agachaditos y lo matamos y luego pues nos dirigimos hacia el otro que con este hay que tener un poquito más de cuidado ya que a veces tal vez nos puede nos puede cachar o se puede dar cuenta que ahí vamos agachados porque como que está en un ángulo en el que si nos nos podría observar pero a mí no me observo así que bien por eso y aquí dentro va a haber otro que si matamos sigilosamente a esos dos pues este no se va a alertar y lo podemos venir a matar así ahora si les disparamos a los otros pues o hacemos bulla y si se va a alertar y nos va a ir a buscar lo único malo de haber querido agarrar la metraedora esa fue de que me quedé sin espacio mi maletín así que por todo este pedazo como vengan lo vais a sufrir aquí con ver que agarro que dejo que hago que creo termine dejando ese recurso ya que me interesaban más las balitas más que ahorita los dos regeneradores que pues solo uno vamos a matar que es el que tiene la llave inglesa así que agarramos aquí todo lo que tenemos en estas ventanitas una hierbita roja que no nos diré mal también había una granadita creo que no la puede agarrar y aquí otra hierba y aquí otro poco de balitas y aquí me había otra granadita entonces venimos a esta zona que problemas de balas como digo o espacio más bien no solo necesito esas balas de escopeta porque si ya no tengo entonces esto hay que sacrificar un recurso ahí entonces en esta área va a estar la mira esta de biosensor o térmica que pues también sabía que iba a tener problemas con que no me iba a caber la millita así que nos chingamos otro recurso de esos grandes y los dejamos tirados que la verdad soy algo pendejo ya que más adelante se me ocurrió la brillante idea de que si ya no iba a utilizar la metralladora pues podría almacenarla que fue lo que hice para despejar un poco de espacio así que nos venimos a buscar con la mira el rifle al generador que tiene la llave inglesa y lo empezó a matar aquí cometí un pequeño error que sin querer le di a la cápsula de ese otro regenerador no cometan este error no sean pendejos como yo es que si fue sin querer porque de hecho ni siquiera fue que le fallara la bala al otro regenerador como el rifle atraviesa o bueno tiene penetración entonces yo le disparé al corazón del regenerador y la bala lo atravesó y le pegó a la cápsula así que pues mejor si se tiene cuidado con eso y no ver que no está atrás justamente de la cápsula cuando le disparamos al regenerador aquí mientras metemos la tarjetita para pasarle al nivel 3 nos van a venir una habilidad de enemigos nos van a venir dos con dinamita que pues eso nos pueden ayudar ya que si les disparamos a la dinamita pues nos los eliminamos de una vez y a sus compañeros que están ahí alrededor así que pues lo que se termina de subir de nivel la llavecita o la tarjetita yo aprovecho y me divierto aquí matando a uno que otro enemigo ya nos avisará que ya está lista la la tarjetita como ven creo que si mucho duró como 30 segundos o 50 40 por ahí no sé sin un cálculo no sé pero no es tanto lo que dura así que podemos estar ahí medio entretenidos matando a los que podamos o corriendo escapando no sé y esperar hasta que ya estuviera lista la tarjetita y solo ir a recogerla y nos venimos ya para acá y pues aquí ya pero vamos llegando al final del capítulo o bueno prácticamente al final ya que solo regresamos a esta zona en la que habíamos estado previamente donde estaba el todito y el de la vara eléctrica abrimos la puertita y ya estamos con nuestra querida Ashley de nuevo que aquí todavía no realizaré guardado y será hasta más adelante